Buenos días, es muy gratificante para mí como gestora social y toda nuestra comunidad presentarles el proyecto titulado Fortalecimiento de la Banda Marcial de la Escuela de Música del municipio de Panqueba con el cual nos presentamos a la convocatoria Territorios Culturales, Programa de Formación Cultural Municipios de 6ª Categoría de Boyacá con el fin de enriquecer la educación musical y fortalecer nuestra identidad cultural de nuestro municipio. El propósito de este proyecto es dotar la Banda Marcial de nuevos instrumentos musicales y uniformes adecuados para el desarrollo de sus actividades brindando a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollar sus talentos y habilidades musicales en un entorno adecuado y con las herramientas necesarias. La educación musical va más allá del aprendizaje de notas y ritmos. A través de la música fomentamos la disciplina, el trabajo en equipo y la creatividad. Este proyecto permitirá a nuestros estudiantes no sólo mejorar su técnica, sino también fortalecer valores esenciales para su desarrollo personal y profesional. Con la dotación de instrumentos, la Banda Marcial podrá ampliar su repertorio y participar en más eventos, representando a Panqueba con orgullo y excelencia. Este proyecto es posible gracias a un equipo comprometido y apasionado, conformado por la Alcaldía Municipal, coordinadores de cultura e instructor de música, un profesional dedicado a la formación de nuestros jóvenes talentos, licenciado en música, magíster y especialista. El impacto de este proyecto beneficiará directamente a más de 50 estudiantes de la Banda Marcial de la Escuela de Música, quienes recibirán formación de calidad y acceso a nuevos instrumentos. Indirectamente, a la comunidad de Panqueba se verá enriquecida. Las presentaciones de la Banda Marcial fortalecerán el sentido de pertenencia y orgullo local, además de atraer y apoyar el desarrollo cultural y turístico del municipio. Para asegurar el éxito del proyecto, hemos diseñado una estrategia comunicativa que incluye redes sociales, donde compartiremos avances y logros a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, conectando con la comunidad y más allá. Medios locales. Colaboraremos con radios y magazines de la provincia para difundir nuestro progreso y eventos importantes, así como la realización de eventos comunitarios. Organizaremos y presentaremos actividades abiertas al público para mostrar el talento de nuestros estudiantes y el impacto del proyecto en sus vidas. El fortalecimiento de la Banda Marcial de la Escuela de Música de Panqueba es más que un proyecto, es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y en la riqueza cultural, de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Juntos estamos creando un Panqueba más vibrante y musical. Los jóvenes de Panqueba necesitamos de tu apoyo para la música y la cultura.